A ver, es un espacio televisivo que lleva mucho tiempo. ¿Está americana? No, el tiempo. No, es de humor. Leitmotiv. El informativo de piqueras. Pero que dicen cosas guarras. Jugones. No, la ruleta de la fortuna. Cosas guarras como gangbang o bukaque. Mierda. ¿Cuál era? Al fin. Al fin. Mierda.